Música 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 A veces caminas de carácter animal, de carácter animal Y navegar las avenidas es como el origen que vamos a amar Y en el momento contamos que es como Dios, de una manera bendita Siempre viene y luego va Y cuando somos fuentes, nos dejo el temor y estrella Y cuando somos fuentes, nos dejo el temor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!